Que el tiempo pasa, pero no es solo Está en la cocina, que es Canciones de Ida Canción de Ida Canción de Ida Se va a llamar, es un disco de canciones propias Revestidas, digamos, de géneros latinoamericanos Hay desde Candombe, Chacarera, Gato, Cumbia, Bossa Nova, de todo un poco Y va a estar seguramente a la venta ya, bueno, el año que viene Pero voy a hacer un adelanto aquí para todos ustedes Adelante, entonces Adelante, adelante ¿Qué será de lo que no pudimos? Después volveremos a intentar ¿Qué será de lo que construimos? Difícil que se pueda derrumbar Volveré a llamar a mis amigos Con vos ya no hacía falta más Volveré a mirarme los partidos En fútbol para todos Basta de recetas y chaufan Volverá mi pecho aquel vacío Y el título invicto al corazón Y aunque nos parezca un poco dura Esta decisión sin duda es Lo mejor para todos ¿Qué será? Será mejor No vernos más Por algún día Por algún día ¿Quién me esperará Con melodías Que se escuchen desde el ascensor Y me hará la más sincera y útil Crítica de mi nueva canción Ojalá de mí Te quede algo Como lo que me dejaste vos Y ojalá que el tiempo Sea sabio Y nos vuelva a unir En el amor Volverá la noche Interminable Y el título invicto al corazón Y aunque no parezca un poco dura Esta decisión sin duda es Lo mejor para los ¿Qué será? Será mejor No vernos más ¿Qué será? Será, 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 será Mejor no vernos más Y aunque no cueste tanto Será mejor Solo por algún tiempo Será mejor No vernos más Y aunque no cueste tanto Será mejor No vernos más Solo por algún tiempo Será mejor No vernos más No vernos más Eso es lo que nos vemos Muy bien Nosotros nos estamos describiendo Les quiero agradecer al público Los tenemos acá de público A la destinadora Gabriela Alegre Hola Quiero agradecer a José Callan Muchísimas gracias Por haber estado acá Juan Cabaldi Gracias Muchas gracias ¿Puedo hacer un saludo? Sí, por supuesto Tiene que hacerlo A mi hijo Pedro Que me está mirando Y lo saludo Nosotros nos vamos a ver Este domingo A las 10 de la noche Cubriendo las elecciones De quien la vota es el domingo A las 10 estamos todos acá El panel completo Menos Doria Porque me toca conducir a mí Así que Ahora nos despedimos con Gustavo Eclesia ¿Qué nos vas a hacer? Vos vas a hacer un gato Algo folclórico Gato de guitarreadas Llama esto Muchas gracias Gustavo A ustedes A ustedes Gatito pa' cantarlo de madrugada Gatito pa' cantarlo de madrugada Después del asadito en la guitarra Gatito pa' cantarlo de madrugada Ese piano Y el fernecito frío Que nunca falta No crea que por vicio es mala garganta Y a Laura y la vaquita no se me vaya Que a Laura y la vaquita no se me vaya Ni empiece a hacer hoyitos con la alpargata No se haga más problema Yo lo convivo Eso Ay, se va a romar Y ahora es un rico muerto que un pobre vivo No se haga más problema Hay recuerdos que nunca envejecerán Pasa el otoño y vuelve la vida a color